Poco después del mediodía, usuarios de las redes sociales, Facebook, WhatsApp e Instagram reportaron fallas de estas alrededor del mundo, siendo Estados Unidos, países de Europa y Sudamérica donde se registró mayor cantidad de usuarios afectados. Sin embargo, podríamos pensar que este incidente sería causa de tristeza para muchos, pero la sorpresa se la llevó Twitter ya que muchos fueron a desquitar su enojo y desolación compartiendo memes y comentarios respecto a esta situación. Así fue la reacción de los internautas. Algunos aprovecharon para agradecer su existencia a Twitter. Otros tristes por no poder hablar con su cras. Hubo quien desató su desesperación al no poderse conectar desde el trabajo. También optaron por exponer ideales políticos. Pero eso sí, todos tomaron este incidente de la mejor manera. Bueno, casi todos. ¡Gracias!